Hola a todos y bienvenidos a Cercate Acer. Hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Me encanta, Pato, y qué bueno que lo vamos a tocar. Sí, y a mí me gusta mucho también y es una de las cosas más importantes que tenemos que fijarnos en una computadora. Seguramente este tema pues los va a apantallar. Así que no se vayan y empezamos. ¿Sabían que las pantallas es uno de los componentes más importantes de una laptop? Efectivamente, Pato, y es que igual que el procesador y los demás componentes que ya hemos abordado en otros videos, también nos topamos de repente en las pantallas con especificaciones técnicas como HD, Full HD, que IPS, que LCD, entre muchos otros. Y cada uno de ellos también te van a ayudar a definir la experiencia de uso en tu computador. Claro, y pues bueno, vámonos paso a paso porque sí son algunas especificaciones muy técnicas. Así que espero tengan donde anotar para que, bueno, puedan justamente tener toda esta información clara para ver cuál pantalla es la indicada para usted. Primero que nada, Pato, las pantallas se miden. Vemos la parte de la unidad de medida que te dicen 15.6, 17.3, etcétera. Pero se miden en diagonal, ¿verdad? De la parte inferior izquierda a la parte superior derecha. Y estas pantallas, además de medirse en diagonal, se expresa su medida en pulgadas. Correcto. 17.3 pulgadas, 15.6 pulgadas. Y por otro lado, las pantallas que encontramos comúnmente en una computadora portátil o monitor son pantallas con tecnología de cristal líquido. Por eso cuando les pasas el dedo, ves ahí como que se mueven todo el gel y demás. Sí, pero no dice cristal líquido. Normalmente vemos otras siglas, ¿no? Efectivamente, LCD. Ok. Que serían las siglas de Liquid Crystal Display. ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no. Efectivamente. Y este cristal líquido tiene la propiedad de dejar pasar o impedir el paso de la luz y es así como vemos al final las imágenes que se van generando en nuestra computadora. Y bueno, una cosa es la tecnología LCD, pero también vamos a ver mucho más esta nueva tendencia de las pantallas con tecnología LED. Que de hecho ya llevan algunos años en el mercado y esto hace referencia a la retroiluminación que tienen las pantallas LCD. Correcto. Como hablábamos hace un rato, prácticamente el LCD lo que va a hacer es dejar pasar la luz o impedir el paso de la luz. Y esa luz de dónde proviene? Pues de la tecnología LED que tienen en la parte posterior. Correcto. Pero también ahora estamos viendo mucho de la tecnología OLED, que sí es más novedosa. Ya la vemos en algunas televisiones principalmente y ya también están llegando algunas computadoras. Es muy raro verlo todavía en computadoras portátiles. De hecho, justamente en el CES de este año de parte de EISER, hay un nuevo monitor Predator que sí tiene una pantalla OLED. Pero, ¿qué es esta tecnología OLED? Pues bueno, son LEDs que emiten su propia luz. Entonces puede controlar mucho más toda la iluminación que tenemos en esta pantalla. Y también nos da un contraste prácticamente infinito. Porque justamente estos LEDs cuando detectan que un color es totalmente negro, seguramente han visto en otras pantallas que es negro, pero lo ven medio gris y te sacan la experiencia totalmente. Pero en estas pantallas OLED, esos pixeles se apagan por completo. Entonces te da un negro perfecto porque literalmente no hay luz ahí. Pero esa tecnología poco a poco lo vamos a ver en más dispositivos. El futuro es hoy, oíste viejo. Y como mencionamos al principio, algunas de las tecnologías que también encontramos en pantalla, así que muchas veces pueden sonarnos muy técnicas, es IPS, VA, TN. Y esto hace referencia a la calidad de imagen que prácticamente te va a dar la pantalla, pero también al ángulo de visión. Dentro de las cuales las más comunes que vas a encontrar, Pato y queridos amigos, son IPS, que nos ofrece la mejor calidad de color, el mejor contraste y además de todo esto, ángulos de visión de hasta 178 grados. Muy bien. Y otra de las más comunes es la TN. Esta nos da un tiempo de respuesta muy rápido. La calidad del color y el contraste son aceptables, pero el ángulo de visión es más reducido, que se va entre los 30 o 40 grados. Generalmente eso impacta también en los diferentes tipos de producto. Por ejemplo, un producto premium o dirigido hacia la parte de diseño y demás, tendrá un panel IPS, mientras que un producto en el que más de entrada, que vas a hacer videollamadas o vas a trabajar con hojas de cálculo, correo electrónico, probablemente el precio baja porque incluye un panel de tecnología TN. Pero además, algo que vemos así muy común también, Pato, es el término de resolución. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, por favor. La resolución se ha vuelto muy importante últimamente porque queremos ver tonos contenidos muy claros. La resolución prácticamente es cuántos píxeles podemos tener en estas pantallas. Usualmente vemos 1920 x 1080, todos estos números que es básicamente la dimensión de este rectángulo por lo ancho y lo alto. Así de sencillo. Pero obviamente entre más píxeles tengas, se van a ver más densos, más pequeños los píxeles y podemos tener mejor definición de toda esta imagen y más espacio para poner más contenido. Que tengas más videos en 1080, que tengas más videos de alta resolución, tus aplicaciones, todo en conjunto con esta resolución que tenemos en la pantalla. Y usualmente vemos ya resoluciones HD, después sigue la Full HD que también conocemos como 1080. Después ya en muchos equipos de gaming conocemos la resolución de 1440. Y ya si nos vamos a la muy gama alta, ya vemos pantallas, inclusive en algunas laptops, con resolución 4K. Que bueno, todo esto es importante. Si quieres ver contenido de alta calidad en tu monitor, pues bueno, ya le inviertes un poquito más en la resolución. Si realmente quieres algo quizá no tan detallado, pues bueno, te puedes ir por una resolución menor que posiblemente sea más accesible. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, fechato, piensa. Y un problema que nos topamos todos al momento de salir con nuestros celulares a la calle, con nuestro computador, así hay mucha luz. Y que tenemos que hacerle así porque ya no vemos nada, es porque simplemente nuestra pantalla no es suficientemente brillante. Y también es un punto muy importante, ¿no? Efectivamente, para que no le tengas que hacer casita a la pantalla de tu computador y se pueda ver, hay una medida que pudiera parecer muy técnica, pero en realidad es muy sencilla de interpretar. Y son los NITS. Esto te va a indicar cuánto brillo esté emitiendo tu pantalla y te va a servir precisamente por si tú trabajas en un exterior, se vea de manera clara. Si eres editor de video o de fotografía, te va a ayudar también el tener una pantalla de mayor brillo al HDR y a tener colores mucho más vivos. Entonces, es una medida que podemos encontrar, por ejemplo, en computadoras que van más orientadas a estar en un interior, entre los 200 NITS más o menos, y en computadoras gaming, computadoras que van también dirigidas, y monitores, por supuesto, que van también dirigidos para la parte de edición de videofotografía profesional, mayor capacidad de brillo, ¿no? Desde los 300 NITS hacia arriba. Algo bien importante, sobre todo si eres gamer, son dos características más que me gustaría que nos platicaras, porque en efecto, eso hace la diferencia total cuando juegas, ya sea de manera profesional o para entretenerte. Y estos son los famosos cuadros por segundo, que normalmente vamos a ver en pantallas con 60 Hz, 120 Hz, 360 Hz. Y, ok, ¿qué significa esos Hz? Básicamente es cuántas veces se actualiza la pantalla cada segundo. Entonces, entre más alto sea este número, más rápido se va a actualizar. Y, pues bueno, ya se puede actualizar mucho más rápido dependiendo de lo que estás moviendo. Entonces, si estás en un juego de disparos, es súper importante que tengas una gran cantidad de cuadros por segundo para que no te vayas a perder ese tiro perfecto para ganar. Y, pues bueno, para los gamers, obviamente, esto es crucial, James. Y también esto va de la mano con el tiempo de respuesta, porque una cosa es cuántos cuadros se ven en la pantalla, pero también la otra cosa es qué tan rápido reacciona cuando yo le pica un botón y que se vea en tu pantalla o en tu monitor. Entonces, normalmente con pantallas y monitores que tienen una alta tasa de actualización, también va de la mano un tiempo de respuesta mayor, pero también es un factor importante al momento de estar considerando una pantalla. Si realmente eres un gamer competitivo, el tiempo de respuesta es clave. Independientemente de si juegas shooter, si te pones a trabajar, si te pones a editar video, necesitas una buena pantalla y seguramente con toda esta información ya saben qué aspectos buscar para llegar a esa pantalla ideal, ¿no, James? Así es. Pueden verificar si necesitas más brillo, si necesitas un tipo de panel IPS, TN, mayor o menor resolución. Todo va a depender del tipo de producto y el uso que le vas a dar. Así que, si a ustedes les sirvió este video, recuerden dejar su bonito like que nos ayuda bastante y también si quieren recibir más información tecnológica, también suscríbanse a este canal y activen esa campana de notificaciones, ya que solo así se podrán enterar de cada que subimos nuevo video. Pero bueno, para esta cápsula, esto es todo y nos vemos en el próximo Acércatexer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!